¡Mucho gusto! Veo que has movido tú. ¿Tu barrio has movido? La llegada, Marte. ¿Y esto es un día de calor? Este sí, hoy hace calor. Bueno, vamos a ver dónde entrenás. ¿Te parece? Sí, por favor. Dale, vamos. Vos cuando te dijeron venía a jugar a Islandia, bueno, voy, y empezaste a ver que la selección era buena, el nivel es bueno. ¿Necesitan un central? No, acá estoy, ¿no? Y ese es el club y esa es la cancha techada, que es la que es entrenarista, que es el técnico. Ah, ¿sí? Sí. ¿Buena onda el técnico? Sí, acá son muy, la gente muy bien. El trato es distinto. En Argentina el trato es... Bueno, el técnico es como superior. Sí, uno no habla y en Europa mucho menos. La pregunta que me sale es si son tan profesionales como en el resto de Europa o si es más amátor el tema acá. Te decía algo, yo cuando llegué, me impactó mucho el hecho de que la mayoría de los chicos trabajan a la par que juegan. En Argentina no sucede eso. En Argentina sos profesional e incluso aunque no ganes plata, o sea, desde los 12 años, en el club ya te dicen vení dos veces a entrenar y dos veces a entrenar un compromiso, ¿entendés? Entonces, deja de ser profesional, pero ellos tienen conducta profesional porque entrenan, van al gimnasio una hora antes, después... Claro, tienen un orden de prioridades distintos al nuestro. Exactamente. Entonces, pero para nosotros que estamos acostumbrados a otras cosas, es como que es amateur. Si el clima lo permite, se juega un partido. Si el clima no lo permite, no se juega. Si el equipo rival no puede venir, se suspende el partido. En Argentina, si no puedes venir, te espero en la cancha, ganamos los puntos. Acá el clima manda, el clima decide si vos podés llegar a un lado o no. ¿Cuántos personas se han llegado aquí? Normalmente, normalmente, ¿qué es que se hagan aquí en este island? 700, 800. 700, ¿no? Entonces, supongo que se han estuado. Depende de la cancha. Si es como hoy día y la cancha, se siten aquí. Si hay un clima y no hay cancha, se siten aquí. Simple, simple. ¿Y se han estuado? Sí, sí, se han estuado muy mucho. Alurecia a su No, no, no. Only singing and dancing, enjoying themselves. ¿Es permitido hacer té? No. No, no, es por donde. Gracias por ver el video.